¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡No me he tapado! ¡La última! ¡No me he resuelto! ¡Piele, pulpas a la ciudad de los tamales! ¡Eh! ¡Piele, disculpas! ¡Piele, disculpas a la de los tamales! ¡No! ¡No hay pulpa! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Me salió bien! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Suscríbete al canal!